Esta ropa no cabe, Dios mío. Necesitamos una maleta. Ah, sí. Ve y compra una maleta, ¿vale? Bueno. Esto no va a funcionar. Necesitamos una maleta. Vas y compras otra maleta. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ve a comprar algo que por fin sirva! ¡Uy! ¡No me queda más! ¡Voy a comprar una maleta de verdad! ¡Ve a comprar! ¡Ve a comprar algo que ya brilla! ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Que se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!